Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una boca de gracia, una boca de gracia y una cosita, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una boca de gracia, una cosa de gracia, pa' ti, pa' mí, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una boca de gracia, una boca de gracia y una cosita, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¡Suscríbete al canal!